Hola, y a Dios que me ha sido Y el solísimo Dios amó mi dedo Y se ha sido así para un rato Y me ha sido así para un rato Y se ha sido así para un piso Y yo lo he pagado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!